¿Cuántos están listos para adorar el rey? Con todo el corazón queremos ver tu gloria aquí Señor, inunda nuestro ser Queremos ver tu reino hoy aquí Demuélvete, rey de malestad Es tu voluntad, manda el fuego hoy Manda el fuego hoy Abre los cielos Tu espíritu derrama hoy Ven con tu fuego Aviva nuestro corazón Abre los cielos Oh, 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 oh Aquí, ahora es el tiempo para volver tu poder Rey de majestad, haz tu voluntad Manda el fuego hoy, manda el fuego hoy Abre los cielos Tu espíritu del alma hoy Ven con tu fuego Aviva nuestro corazón Abre los cielos ¡Vamos a descargarlo! Las montañas temblarán Y lo muerto vivirá El cautivo libre está Aquí, aquí, aquí Abre los cielos Tu espíritu del alma hoy Ven con tu cuerpo Ativa nuestro corazón Abre los cielos ¡Oh, oh, oh, oh! Abre los cielos ¡Oh, Señor! ¡Oh, oh, oh! Abre los cielos La Yoda ¡Oh, oh, oh! Abre el amor Cábado Gracias.